Muy buenas a todos mis queridos aliens, aquí están mis chicos en un nuevo vídeo y tenemos unos contratos un tanto La tumba, dependo de gente, poner 12, 4 diferentes policías y robar los dos trenes Vale, policías, ¿cuántos hay? Bueno, hay unos cuantos, hay 5 Bueno, 5 policías y tenemos que hacer eso, la tumba, los dos trenes, tal y cual ¡Más! Voy corriendo, 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 corriendo Tío, tengo que hacerme, ponerle C4 a dos policías distintos, hacer la tumba, que por cierto está en rojo Vale, y robar los dos distintos trenes, y creo que hay uno en el fondo, 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 el de pasajeros Otra, pues lo tiene mucho mejor que yo Vale, voy a sacar un coche rápido, 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 a ver si nos da tiempo Eh, yo que sé, este mismo Vale, voy a ir volandísimo, volandísimo ¿El qué? Uy, espera, espera, que con el, uy va, que con el sonido Creo que está el tren, dime que es un tren, por favor, dime que es un tren, que es el de pasajeros Que es el más difícil de que salga Vale, yo diría que sí ¡Ostras, que se va! ¡Acaba de llegar, acaba de llegar! Cuidado que creo que hay poli, eh, creo, no lo sé Yo estoy, 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 estoy Corre, corre, salta Vale, no sabía si había poli, seguro Sí, sí que ha venido poli ahora mismo Madre mía, cómo está el tema Vale, a ver, pues un tren de los dos chicos por lo menos ya lo tendremos Luego el cargo train, en cuanto salga, pues intentamos Vale, espérate, ahí se me ha olvidado frenar He estado a punto de darle al turbo en vez de frenar Vale Vale Bueno, 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 bueno A ver Voy a coger arma Por lo menos, chicos, hemos asegurado el passenger train Que es el que a veces fastidia más Vale, más si se va a pillar la escopeta también Yo voy a pillar también la escopeta porque es muy útil Cuando se acerca mucho el poli Esto revienta mucho Vale, me quito la puntería mala Perfecto Tenemos hecho ya Sí, uno de los dos trenes Ahora faltaría tumba, el C4 Bueno, bueno, bueno Ahora faltan cosas Vale, pues vamos a ver si podemos hacer algo A ver si se puede Uy, voy, 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 voy Bueno, 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 y se tiene que parar en medio No tiene más mapa Mira, vamos a coger Como la tumba aún no está Voy a pillar el C4 Jo, jo Si me pone la esquina más esquinada Yo me doy igualmente A ver Vale A ver C4 en explosivos Vale Equipar el C4 Me equipo varios Vale Perfecto Voy a intentar spawnear el Roaster Porque es que con el otro vehículo No escucho nada Pero nada O sea, pero nada Vale, Roaster, Roaster, Roaster Aquí Solo hay 4 policías Pues Me parece fenomenal que solo haya 4 polis Porque si ya es por sí Difícil que yo haga esto Porque soy malo Imagínate con pocos polis encima Uy, ese Uy, ese Vale, a ver Policías Es que encima ¿Dónde estarán los polis? Por aquí no veo ya ninguno Este es el punto ese, ¿verdad? Pero me da que está dentro del edificio Me da que está dentro del edificio Porque no se mueve Vamos, vamos A ver si le pongo los C4 bien Ahí va, espérate Hay que pasar por aquí Vale, en el patio Vale, vale, vale A ver si le pongo bien la C4 Tiene que ser a dos polis distintos Es poner la C4 E irnos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿En el patio? En helicóptero En helicóptero Vale, me ha contado Me ha contado Vámonos El helicóptero es para nosotros ¡Ole! 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 ¡De nada! ¡Ole! 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 ¡Ole los caracoles ¡Brother! Ahí, que va Aguito de la emoción Vale, pues nada Ahora vamos a ir directamente a la otra Comisaría, passenger train ¿Te puedes creer? Porque está lloviendo Está nevando, tío, dos passengers Ahora sería el cargo Y ya tendríamos hecha la de los trenes, tío Pero no ¿Eh? ¿Disparos por ahí? Vale, 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 aquí puede haber poli Aquí debe Ah, aquí hay poli Pero claro, debería de salir vivo el poli Pero no va a salir vivo Escúchame, hay más polis aún Lo que pasa es que no sabemos ¡Eh! He visto un poli aquí detrás Hay un poli en la base En la base, mira Vale, toma Lo he conseguido, lo he conseguido Perfecto, conseguidísimo Oh, tarjeta Vamos al banco, vamos al banco Ah, qué mal Vale, he conseguido uno Robar la tumba Y el cargo train Que no va a salir nunca Y la tumba también en rojo Perfecto, perfecto Uy, se está robando Pues corre Yo te espero en la puerta, ¿vale? Vale, vale, vale Te espero en la puerta Y así te recojo Y salimos súper rápido Guau, guau, se está haciendo Se está haciendo Creo que te da tiempo justo, ¿eh? Sé rápido, ¿eh? Vale, me preparo a la salida Vale, chicos Cubrimos aquí a Maxius a tope Para cuando él salga Y le damos caña a tope Chicos, tenemos hechos contratos Falta el cargo plane La tumba cerrada Parece que últimamente Se pone de moda El que no haya ningún negocio abierto Para robar cuando lo necesito ¿Vale? Así que vamos a esperar A ver que Maxius va a salir Lo llevamos súper rápido Mira, ya está Está aquí Maxius Es el puntito este de aquí, chicos ¿Estáis viendo? Estar haciendo el panel Ya está viniendo Ya viene, ya viene, ya viene Perfecto, chicos Pues lo llevamos súper rápido Y nada Vamos a tener que conformarnos Con haber hecho Lo que hemos hecho Que es poner las 12, 4 Y poner esto Vale, perfecto A ver si así Maxius Entrega lo máximo posible La tumba ahora Me cago yo en la leche Nada, después Sí, sí Después lo haremos para, chicos El segundo vídeo del día Vale, pues haremos la tumba Y haremos Pues, ¿qué tiene la policía para hacer? Pues bueno, tiene Buah, buah, buah Bueno, en fin Después lo hacemos Ahora entrega a Maxius Y vuelve a salir Y listico Y estamos preparados Vale Ahí va, chicos Y yo pues Voy a bloquear a Lely, ¿vale? Voy a bloquear a Lely Y nada Y voy a ir por aquí En la puerta de aquí, ¿vale? Despidiendo Ahora viene Maxius Y, chicos Tanto yo como Maxius Os deseamos felices reyes Aquí en lo celebre Y tal Que os traigan cosas Seis buenos Y si sois buenos Os suscribís al canal Y deis a like Si no os traerán carbón Y si no, el año que viene Y si no el que viene Así que, chicos Nos vemos En siguientes vídeos Chao, chao Chau 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 Chau